Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8Magazin. Hoy nos iremos por ejemplo hasta el Museo Esteban Vicente, que ya ha reabierto sus puertas. Hablaremos también de la previsión meteorológica, de nuestros animalejos y tendremos más de nuestra biblioteca. Pero antes vamos a hablar de Segovia, un oasis de cultura, sí, así se convierte la ciudad en estos días, con un programa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Don Juan de Borbón para disfrutar de un verano musical diferente. Vamos a dar la bienvenida a Gina Guiar, ella es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia. Gina, buenas noches. Buenas noches, Carlota. Gracias. Y Noelia Gómez, directora de la Fundación Don Juan de Borbón. Buenas noches, Noelia. Buenas noches. Decíamos, Gina, se va a convertir Segovia ya mismo, desde este fin de semana, en un oasis de cultura. Lo estábamos deseando, porque han sido muchísimos los actos que se han cancelado debido a esta situación. Bueno, lo estábamos deseando porque efectivamente tuvimos que suspender todos los, bueno, lo primero las fiestas, como todo el mundo sabe, es lo primero que suspendimos y a partir de ahí todos los festivales que se hacen en nuestra ciudad en verano, se han suspendido todos. Entonces, bueno, ante esta situación, viendo un poco cómo evolucionaba también el confinamiento, la pandemia, un poco las normativas que nos iban dando de cómo iba a poder ser a través de las fases, bueno, pues decidimos dar otro programa de verano a los segovianos, juntándonos todos los festivales de verano y creando una nueva programación. Nos pusimos encima de la mesa la Fundación Juan de Borbón con el Museo, Música Diversa, Vete al Fresco y Fol Segovia. Y hemos creado un programa que se llama Segovia, un oasis de cultura, que tiene, digamos, dos patas. Una es en la calle, vamos a inundar la ciudad desde mañana mismo, con música alrededor, en torno de las terrazas y de las calles, a través de los comercios, y bueno, un poco dar una animación, dinamizar lo que es la ciudad a través de la música. Y por otro lado, en el Jardín de los Zuluagas, hemos creado un espacio escénico, así un teatro de verano al aire libre, con todas las comodidades para que la gente disfrute, con todas las medidas de prevención contra la COVID-19, distancia de seguridad, dobles accesos, butacas preasignadas, en fin, para que los segovianos puedan disfrutar, tanto por todos los barrios de la ciudad, cerquita de su casa, como en un sitio muy seguro como es el Jardín de San Juan de los Caballeros. Pues bien, lo ha dicho Gina, la concejala, que se han reinventado todos esos festivales, empezando por el Museo, el más veterano, pues Folsegovia, Música Diversa, Vete al Fresco, todos esos festivales que nos llenaban las calles cerca también de las terrazas de nuestra hostelería, de nuestros hosteleros, nos llenaban las calles de alegría y de música, pues este año también lo van a hacer, aunque de forma distinta. Claro, nos llama la atención esas dos patas, esos dos, podemos decir, esa programación conjunta, pero dividida, por un lado en el Jardín de los Zuluaga y por otro en barrios o en calles de nuestra ciudad, con más de 500 actuaciones. Sí, hemos dividido la ciudad en 13 zonas, que corresponden prácticamente con todos los barrios, incluidos los barrios incorporados, y todos los viernes y sábado, de todo el verano, hasta la primera semana de septiembre, habrá dos actuaciones, una a las 9 y otra a las 10 y media, en cada una de esas zonas, con lo cual, todo con músicos profesionales segovianos, más de 70, que tocarán todo tipo de música, desde música clásica, folk, jazz, bossa nova, un poco de todos los estilos, para todos los gustos, para poder disfrutar. Y luego también, los jueves por la tarde y los sábados por la mañana, tendremos también agrupaciones de músicos que van a recorrer las calles, no en un espacio fijo, sino moviéndose por todas las zonas comerciales de la ciudad, por los bares, que luego tampoco tienen terrazas, porque el objetivo es doble de este programa que hemos creado, uno, apoyar a la hostelería y al comercio, dinamizando la ciudad, como te decía, y por otro lado, apoyar al tejido cultural de la ciudad, todos estos músicos, creadores, artistas, que realmente, bueno, fueron los primeros en perder su trabajo, y que, bueno, va a costar mucho que vuelvan a su normalidad. Desde luego, hablamos de nueva normalidad, pero para algunos sectores es difícil volver a esa normalidad, por lo menos parecida a lo que teníamos antes, en el caso de la cultura. Hemos hablado del MUSEG, Noelia, del festival de estos, pues el más veterano, ahora estaríamos disfrutando de él, ¿no?, o preparándonos. Preparando, estaríamos hablando de lo que vendría, sí, sí. Para recibir al MUSEG. Y claro, pues lo vamos a tener, pero de una forma distinta. ¿Dónde está, o dónde se puede ver la Fundación Don Juan de Borbón en Segovia 1 Asis de Cultura? Bueno, pues en realidad es un programa que estamos preparando completamente al 50% la concejalía y la Fundación, y luego, junto con todos los otros festivales, la coordinación está siendo un trabajo muy coordinado, con lo que ha comentado Gina, con música diversa, y con FOL Segovia. Así que la Fundación está permeando en todo, tanto en la parte de la calle como en la parte de los Zuluaga, de forma, vamos, igual en una que la otra. Y bueno, y lo que yo si quieres te puedo hablar un poco de la programación, ya que estamos, de la programación de los Zuluaga. Claro que sí. Porque la de la calle, no tenemos programa y está hecho a propósito. Lo cuento porque hay gente que a lo mejor está queriendo saber qué va a haber en su barrio. Claro, dice, más de 500 actuaciones, qué va a haber cerca de mí, a qué me puedo acercar. Nada, nada. A la gente, lo que les tengo que decir es que en su barrio lo que va a haber es música y tienen que salir a buscarla. Bueno, pues ahora que podemos salir, yo creo que vamos a querer salir a buscar la música. Tienen que salir a pasear porque lo que se trata precisamente es de no aglomerar, por eso estamos haciendo todo de forma sincronizada en 13 zonas en la ciudad y todo a la misma hora, pues eso, sincronizada justamente para que nadie sepa y no se aglomeren en un sitio porque quieren escuchar a tal persona, porque esa persona va a estar ese día ahí, mañana en otro lado, al próximo viernes en otro barrio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese es el secreto. Eso es la particularidad. Eso es el secreto, pero los Zuluaga, no, evidentemente en los Zuluaga hay un programa, un programa diseñado por todos juntos y entonces hay de todos los estilos que caracterizan al Musez, al Folk, al Música Diversa, a los tres festivales. Entonces, por eso tenemos, bueno, tenemos una inauguración este sábado que ya tiene la venta casi agotada de entradas, este sábado con el Viras Astre, Música y Poesía, y después de eso tenemos Folk, el día 18 de julio, el sábado 18 de julio con La Musgaña y con Free Folk, y ese mismo fin de semana, el 19, hay una actuación infantil de Andreas Pritzkwitz, de Looking Back, que es una actuación que va a contar el cuento de Hamelin, del flautista de Hamelin, está teatralizado, va a ser muy bonito. Ese es para niños, para los peques, o sea que hay para todos, hay también para los peques un día, que será ese domingo 19 de julio. Después está la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el sábado 25 de julio, hay flamenco, que viene Macarena Ramírez con un tablado flamenco potentísimo, el día 1 de agosto, se titula Ocho Letras, Ocho Palos. Luego, de nuevo, volvemos al Folk, el 8 de agosto, con Let the Children Play Big Bang, que es una big band segoviana, ya la conocen muchos, y con la lunfardita también. Y son tangos, ¿no? Sí, son tangos, sí, sí. Tango Manoush. Después tenemos el día 15 de agosto a Fridonia, Funky Soul. Después seguimos con una gala de ópera y zarzuela, con la mezzo-soprano segoviana Cristina del Barrio, y con Miguel Borrallo, el tenor, y que les acompaña a Puerto González al piano. Bueno, después, el 29 de agosto, Rock, Pop Rock y Calypso, con Rebeca Jiménez y con la Sister Sambró, y cerraremos el 5 de septiembre con Cuco y Luisa, y con la banda del Búho. Así que es un cierre también muy segoviano. Como ves, incluso en los Zuluaga, estamos tratando de apoyar lo más posible también a los artistas locales, que se les canceló todo el verano entero, entonces están tocando en su ciudad, y bueno, pues eso es lo que hay. Todos los sábados es a las 10 de la noche, el domingo, que es para niños, es a las 8 y media de la tarde. Como decíamos, todo con las medidas de seguridad que marca el protocolo COVID-19, en eso pueden estar muy tranquilos todos, habrá suficiente tiempo de antelación, desde una hora antes, desde las 9 se puede acceder, quien quiera llegar con tiempo, para asegurarse de no estar en la puerta sin medidas de seguridad en la distancia, etc. O sea, todo está controlado para que puedan disfrutar cuando quieran o todos los sábados. Claro que sí, pues vamos a sumarnos todos los sábados que podamos, si nos apetezca, porque además, como han visto, hay muchísimos estilos y para todos los gustos. Solo nos queda decir dónde podemos conseguir las entradas, y además, que tienen un componente solidario. Sí, eso también lo teníamos claro, que este programa tenía que ser solidario. Toda la recaudación, bueno, las entradas cuestan 10 euros, hemos querido que tuvieran un precio casi simbólico, y accesible para todo aquel que irá a venir, con una reducción a 8 euros para los mayores de 65 años y para los jóvenes menores de 25, y con un precio de 3 euros para las personas que están en el paro. El espectáculo infantil, el de Jamelín y el de la Hostil, son también 3 euros. Y toda la recaudación va a ir destinada a la Cruz Roja de Segovia para la compra de alimentos perecederos, que se hará además esa compra en establecimientos de Segovia. Es decir, que por un lado llegará la gente más necesitada de Segovia, y por otro lado también llegará directamente al comercio segoviano. Es decir, que todo lo que se recaude también va, no solamente a los artistas, sino que hemos querido que llegue lo más amplio y directamente. A veces es complicado desde las administraciones ayudar directamente a las personas, a los ciudadanos, y de esta manera yo creo que lo hemos conseguido. Pues Segovia, un oasis de cultura, además podemos disfrutar de las actuaciones y podemos contribuir a Cruz Roja de Segovia y al final al comercio, a nuestros establecimientos más cercanos. No te he dicho al final dónde se vendían. ¿Dónde comprar las entradas? Eso es. Es que me he liado con los precios. Se pueden comprar, como siempre, a través de la página web de Turismo y en Presencial, en el Centro de Recepción de Visitantes, que sabes que ya han empezado ayer en Presencial, y bueno, en estos dos, a través online o a través de la gente que sabes, hay gente que es más mayor, que le cuesta más entrar todavía a través, pero se puede acercar sin problema. Si tenemos cualquier duda, pues ya están todos los trabajadores del Centro de Recepción de Visitantes pendientes para atendernos cuando queramos. Efectivamente, también con todas las medidas de seguridad, con gente atendiendo y bueno, estamos para intentar quitarnos un poquito esta tristeza, ¿no? Que lo necesitamos. Y empezar a salir adelante un poco, a revivir, ¿no? A revivir el verano. Es un verano diferente, lo sabemos todos. Somos también conscientes de que creemos que muchos segovianos se van a quedar en Segovia y por otro lado también, y lo estamos viendo cada vez hay más, se acercan turistas, ¿no? Sabemos que va a ser un turismo también de interior, con lo cual es una programación muy atractiva, ¿no? Para que el turista que se quede el fin de semana pueda en un sitio privilegiado, en nuestra ciudad patrimonio, en un espacio patrimonial que también hemos querido resaltarlo, ¿no? Con esa iglesia maravillosa y con esas vistas de Segovia que quien no lo conoce realmente se queda impresionado. Se queda enamorado todavía más. Pues Segovia, un oasis de cultura ya mismo desde este fin de semana hasta el 5 de septiembre. Tenemos todo un verano por delante para disfrutar. La cultura vuelve a las calles. Gina, Noelia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Seguimos con nuestro programa después de este anuncio.